A continuación seguimos trabajando con el menú de formato y dentro de formato vamos a ver que podemos elaborar una serie de contenidos que de hecho en gran parte ya hemos trabajado anteriormente. Bien, para continuar trabajando voy a volver a libsum.com, es decir, la página desde la que he sacado el texto de base, voy a coger ese texto de muestra, me va a servir para poner en práctica algunas de las cosas que voy a mostrar. En primer lugar cuando copio y pego un texto de base muchas veces lo que puede ocurrir es que ese texto no respeta el estilo de mi documento sino que es un estilo que viene por defecto de la página. Para ello dentro de formato voy a empezar por el final donde veremos que puedo borrar el formato. Al borrar el formato el texto adquiere automáticamente el formato que tiene realmente mi página. A partir de aquí continuamos con formato de texto donde en primer lugar podremos encontrar que puedo resaltar el texto seleccionado poniéndolo en negrita, puedo también resaltar el texto poniéndolo en cursiva, también se llama itálica, puedo subrayar el texto. En algunos casos que me puede interesar puedo también poner el texto en itálica, así que voy a texto, voy a tachar quería decir, cuando por ejemplo he dicho algo y lo quiero anular pero no lo quiero borrar sino que quiero que el usuario, el lector vea que había un texto pero está tachado. En formato de texto también tengo la opción de superíndice. Por ejemplo cuando aquí en laborum pongo formato, texto, superíndice y esto es una cita o cita requerida. Seguro que hemos visto muchas veces esto cuando estamos en la Wikipedia. También tenemos la opción de superíndice. Voy a borrar el formato por defecto. Vale. Y a continuación seguimos trabajando con los estilos de párrafo.